El terremoto ocurrido en Chile de 8,8 grados en escala de Richter disminuyó en 1,26 microsegundos la duración del día y desplazó el eje de la Tierra en 8 centímetros. Un desastre similar se produjo a finales del 2004 al reducirse en 6,8 microsegundos la duración del día a causa de un sismo realizado en la isla de Sumatra. Este cambio ha preocupado a los científicos de la NASA debido a que se ha variado la distribución de la masa y rotación de la Tierra.